Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a hacer una mini ruta de cofres. Están aquí los marcadores por si gustan copiarlos. Poco les tengo que decir, salvo que esta cueva se desbloquea con uno de los prerequisitos. Es una misión secundaria, no me acuerdo cómo se llama, pero es de los prerequisitos. Ya para este punto ya deberían de haberlas hecho. Entonces, eso. Está bastante sencillo el recorrido. No les voy a poner imagen de ruta porque simplemente es todo lineal. Solamente síganme con mucho cuidado para que no se deje ningún cofrecito. Son creo que 10 por ahí así. 10, perdón. Pero, ¿eh? Y pues eso, vamos a comenzar, ¿ok? Nos vamos a teletransportar a este TP y desde aquí vamos a comenzar nuestro recorrido. Pero no, sin antes agradecer a los miembros del canal. Aquí estarán apareciendo en pantalla. Muchas, muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas, muchas gracias a todos por la confianza. Recordarles que si ustedes también quieren aparecer al final de los videitos o al inicio, pues bueno, aquí en la descripción del video les estaré dejando un enlace para que ustedes le piquen y se puedan unir a los miembros del canal. No es obligatorio ni nada por el estilo, pero si me quieren apoyar con algo más, se los agradecería muchísimo. Entonces, eso. El enlace está en la descripción del video. Ahora sí. Una vez que estamos nosotros acá en el TP, vamos a venir hacia la derecha, un poquito al sur del minimapa. Y por acá vamos a encontrar esta apertura. Que básicamente es la cueva, ¿no? Sin más. Vamos a entrar en la cueva y por acá nosotros vamos a encontrar nuestro primer nivel. Va por capas este pedo. O sea, son como tres niveles, si no mal recuerdo. Entonces, eso. Vamos a continuar cueva adentro y una vez llegando aquí a estos pilares y así. Aquí al fondo vamos a ver que tenemos un pilar bastante peculiar. Detrás de este pilar vamos a tener nuestro primer cofre. Aquí lo tenemos. Muy bien. Vamos a quitar el marcador y vamos a continuar cueva adentro aquí a la derecha del minimapa. Ahora, por acá, nosotros vamos a ver que tenemos una apertura hacia la izquierda. Vamos a venir hacia la izquierda y aquí está nuestro segundo cofre. Muy bien. Vamos a quitar el marcador y vamos a continuar cueva adentro, por acá. Vamos a bajar por aquí. Muy bien. Vamos a llegar a este punto. Nuestro primer cofre está justamente ahí enfrente, lo están viendo. Aquí. O sea, de este segundo nivel me refiero. Ok. Vamos a agarrar este cofre, es de combate, ya se lo saben. Tienen que funar a los enemigos y así se desbloquean. Ahora, después de recoger este cofre, justamente enfrente hacia el norte derecha del minimapa, tenemos una cuevecita aquí alterna. Si nosotros venimos por acá, vamos a encontrar otro cofrecito más. No, se me queman mis cositas. Vamos a quitar nuestro marcador y vamos a salir de la cueva esta. Acá lo que tenemos que hacer es hacer el rato de tiempo que tenemos aquí saliendo en la lava. Pero necesitamos un animalito. El animalito lo sacamos de acá en cueva adentro. Por acá deben de haber dos. Miren, aquí hay uno. Ok. Una vez que tenemos nuestro animalito, pues bueno, subimos hasta que veamos el rato de tiempo que está básicamente aquí. Y vamos a comenzar el desafío. Van a salir unas partículas y demás. Así que eso. Vamos a seguir el camino. Por acá. Por acá ya. Ajá. Perfecto. Tengan cuidado de no pasarse ninguna partícula, ¿ok? Revisen dos veces por cualquier cosa. Vamos a recoger nuestro cofrecillo. Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a STP. Una vez acá, tenemos que venir hacia la derecha. Nosotros spawneando, dependiendo de nuestra perspectiva. Y por acá vamos a encontrar nuestro primer cofre de esta minizona. ¡Ay, no te bugues! Muy bien. Vamos a quitar nuestro marcador. Y vamos a continuar hacia el sur derecha del minimapa, por acá. No tiene pierde. Por aquí abajito vamos a encontrar otro cofre más, que está saltecito por acá. Muy bien. Perfecto. Quitamos nuestro marcador y vamos a continuar por toda la orilla y hacia dentro de la cueva. Acá tenemos que saltar algo alto, pero bueno, si les da acá como miedito, simplemente pasen al otro lado, que es un poquito bastante más sencillo de cruzar. Y una vez que están acá, pues agarran un lagarto y solamente vienen por el cofre este. Muy bien. Perfecto. Quitamos el marcador y vamos a venir hacia el norte del minimapa, por acá. Vamos a utilizar este charquito. Vamos a saltar. Por acá tenemos otro charquito. Vamos a saltar. A dar un básico. Muy bien. Una vez llegando acá, tenemos que utilizar este otro charquito y vamos a venir por el cofre que tenemos aquí hacia la izquierda. Muy bien. Quitamos el marcador. No salten el lagarto porque lo van a utilizar, ¿ok? Nosotros ya abrimos la cueva que sigue en los prerequisitos, pero si no la han abierto, perdón, les voy a enseñar cómo. Ay, cabrón. Estoy tardando mucho. Ayúdenme. Muy bien. Aquí lo que tenemos que hacer es abrir esta compuerta, pero para que nosotros podamos abrirla necesitamos un silly. Este silly va a estar justamente arriba de este coso para saltar, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es venir con un lagarto, saltar y solito el silly se va a postrar allá en el dispositivo. El lagarto lo tienen que sacar de allá abajo, entonces por eso hicimos circo, maroma y teatro para traer el lagarto aquí arriba. Entonces, ya que tienen su coso aquí, interactúan con este dispositivo y se va a abrir la compuerta, la pared invisible. Entonces, acá tenemos dos cofres y los últimos de este mini recorrido. Así que bueno, aquí tenemos uno. Y el último está en esta marquita. Tenemos que tocar la marca. La marca funciona como un silly, pero pues bueno, se va a postrar ahí en la pared, miren. Justamente lo que les decía es como un silly, básicamente. Una vez que se puede a postrar ahí sale nuestro cofrecito. Pues bueno, vamos a agarrar nuestro cofrecito y ese sería nuestro mini recorrido del día de hoy. Lo hice así porque se puede confundir los cofres de aquí abajo con los de la superficie. Y la ruta de la superficie todavía nos hace falta toda esta zona. Entonces, pues bueno, para no tener acá un embrollo de marcadores, pues lo hice así, ¿no? También en el cielo tenemos una catora. Entonces, teniendo en cuenta eso para que no se haga tanto embrollo, pues bueno, hacemos este mini recorrido. Y en el siguiente recorrido, pues limpiamos toda la parte superior, ¿no? Nos hace falta todo esto todavía y pues ya realmente no nos hace falta mucho, amigos. Llevamos nosotros, si no mal estoy, deben de ser 117 cofres. Ah, 119. Ok, eran 11 entonces. Muy bien, pues tengan en cuenta que aquí yo ya agarré uno por error un rato de tiempo. Entonces, descuéntenle uno, ¿ok? Y justamente deberíamos de llevar 318, ¿no? Quitando ese rato de tiempo. Por ende, también quiten un rato de tiempo de los que aparecen aquí, ¿ok? No lo cuenten. Entonces, pues nada, amigos. Eso sería todo por el mini video de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudita a este videíto. Suscríbete que si hayan unas guías. Tenemos que finalizarlo todo al 100%. Nos queda bastantito contenido, la verdad. Entonces, pues eso. Activa la campanita para que te avise el YouTube. Cada cuanto subo video y no te pierdas de todo el contenido que se viene. También te agradecería mucho si me sigues en el canal de Twitch. Y estoy haciendo directos casi todos los días. Estamos de 9 p.m. a 12 p.m. Hora México, Ciudad de México, Centro de México. Para que no se me confundan. Ahorita mismo están pausadas por el tema de las guías. Pero apenas termine lo de las guías, pues bueno, lo retomaremos de vez en cuando. Así que eso, si te quieres pasar a saludar o simplemente dejar tu follow, te lo agradecería muchísimo. El enlace también está en la descripción del video. De igual manera, te sugiero que te unes a nuestro servidor de Discord. Ya estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact, Woodering Waves y tal vez otro gacha futuro. Entonces, si necesitas ayuda con cualquier cosa, por ahí puedes encontrar a un panita que te ayude. Más aparte, si te quieres enterar de todo lo relacionado con mi creación de contenido, por ahí lo estoy anunciando, ¿ok? El enlace está en la descripción del video. Pues nada amigos, si toman un manajen ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.